Esta región fue poblada primero por la gente y después por el Estado. Y esa es una característica muy significativa en términos de todo. Lo que ha pasado en los últimos 20, 30, 40 años en esta región, con la carretera austral y todo, ha pasado los últimos 20 años. Pero hay un arraigo, hay 50 años antes, donde el poblador era el que hacía y deshacía. Y ese orgullo, Patamón, yo creo que todavía existe. Todavía hay algo que está muy arraigado. Y es una característica también de que llegáramos al movimiento social. Es decir, yo creo que es la única vez en Chile donde una región es capaz de parar entera, 40 días, 40 días bloqueadas y no tener emergencia ni ambiental, ni con la basura, ni con la comida. ¿Cachai? Es decir, nosotros tuvimos para esta región 40 días y nunca tuvimos un problema como los que tienen al paraíso el fin de semana cuando se quedan sin verdurero. Es decir, y eso a mí siempre me hizo pensar. Nunca hubo alguien que dijera, tengo hambre, se hicieron lollas comunes al tiro, la calle ya se organizó y como que, ¿por qué? No, pero si me intercambiamos, me intercambiamos. Tú tienes una lechuga, tú tienes papas, tú tienes harina. Compartíamos. Pero lo interesante de este fenómeno que se puede decir de Patagonia sin regresa es que si bien a lo mejor parte con un tema ambiental, yo creo que tiene también un trasfondo social, no solamente ambiental, porque hay todo un tema que tiene que ver con que, ¿por qué no nos pasan a llevar? Que, o sea, hay personas que a lo mejor no solamente nos ocupaban con un tema ambiental, pero si era que no les interesaba que hubiera una presa y que todos los trastornos sociales que pudiera producir, más allá de los trastornos ambientales. Me comprometí, me comprometí con la Patagonia a Concho porque sabía que esto hay que protegerlo, o sea, es casi el último paraíso en Chile que queda para mantenerlo. Yo creo que mucha gente, creo que está por ahí, ¿no? Entre el cariño, el amor a esta tierra y el defenderla, o sea, está clarísimo. Lo que es Patagonia sin Represa, empezó en agosto del 2005, aparece Endesa anunciando que van a construir la represa. Nosotros entramos en campaña al otro año, en el 2006, y en el 2007 se forma el Consejo de Defensa de la Patagonia, y de ahí en adelante empiezan a formarse todas las agrupaciones, había y por haber también. Fue un proceso, y no instantáneo. Y mucha parte del proceso es porque venía de antes. Veníamos de antes de campaña contra el basurio nuclear, y está ahí sin reserva viva, dejando en claro que la región era algo especial, que no era llegar a echarla a perder. No es que alguien dijo Patagonia sin Represa. Empezó el tema, empezó el tema de, empezó a aparecer Hidroicen, y la gente ya tenía una sensibilidad respecto al tema. Surge, surge porque esta región es una región que tiene una alta conciencia ecológica, del lugar donde está. Y nosotros fuimos formando redes, todos esos años fuimos formando redes. Bueno, yo creo que en la entrevista lo dije, aprendimos de Represa con la Lumisa, y llega Hidroicen y ya estábamos hechos unos capos en el tema de Represa, entonces sabíamos a lo que íbamos. Y del primer día ya dijimos, no queremos Represa por este otro, porque sabíamos muy bien, no teníamos que empezar a aprender que ayer no se toma mucho tiempo. Entre medio, hubo siempre la presión de la empresa, venían, ofrecían proyectos, le pagaban plata a la gente, iban, volvían y eso está. Bueno, lo que estamos viendo en este minuto, entonces, parece ya la inminente aprobación de... Ya se aprobó, entonces, sí, eso es lo que ya se me informa, lo que pasa es que a veces perdemos un poco los audios. Se aprobó el proyecto de instalación de Hidro Aysén. Esta era la gran... y eso produjo la oposición total al proyecto. Represa en la Patagonia, no quieren represa en la Patagonia. ¡Vive, represa, libre, libre y siempre! Porque esto de ser nosotros como David, el hiloicén como Bolliá, es un tema que obviamente impacta, porque en el rato acá viene un tremendo que pisa fuerte, ese como la canción, y viene a tratar de imponernos algo, entonces produjo una indignación tan grande que la gente salió a las calles sin haber conocido a la gente jamás. Nosotros nunca sabíamos dónde estábamos, pero tenía que salir a las calles porque era injusto, o sea, ese era el nivel. ¡Vive, y el Paco vive, la lucha! El movimiento fue creciendo, creciendo, y afortunadamente Chile se opuso, o sea, fue la ciudadanía la que se opuso, o si no, esto es hacer lo que quieren. Y en mi caso fue amor a la Patagonia, o sea, a la tierra. ¡Viva, y el Paco vive, el Paco vive, el Paco vive! Cuando llega Endesa y después lo hicieron, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, ya sabíamos cuál era la traleza que teníamos que tener, que había que ser constante, estar trabajando las redes, ya las teníamos armadas, teníamos nuestras organizaciones armadas, era llegar y pararlas de nuevo, teníamos la información que era súper importante, entonces, para la mala suerte de Endesa, nos pillaron muy bien preparados. Había un staff que tenía que ver con hacer documentos, con presentar, estar haciendo para las reclamaciones. Había el abogado. Ya existía eso. Había profesionales que tenían que salvarlo, que tenía que pasar de Patagonia, de los pregatados. Era una cosa que era como natural, porque estaba como la cabeza del movimiento acá, en Coyhaique, que eran los que llevaban la parte legal, como decía Nancy Magdalena, que eran los que presentaban los informes, tenían que hacer los reclamos, y toda la parte formal, y estaba como el resto de la gente, que eran los que apoyaban los territorios. Yo estaba trabajando en el SAG, y yo veía como mis colegas que tenían que revisar los estudios de impacto ambiental, me decían atrocidades, a mí me tocó como mostrar un vistazo, también para verlo, y veía como los estudios eran un chiste. Entonces, me fui cada vez más empoderando, digamos, con algunos argumentos, más allá del amor que menciona Iván, que también es parte de nuestros argumentos, pero que a los economicistas no les interesa. Este comité de ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad, por la ciudadanía, y en efecto, dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del proyecto Hidro Aysén, y en este acto administrativo terminal, se declara rechazado el proyecto hidroeléctrico de Hidro Aysén. Entonces, aparece Baháñer, y el consejo ha venido, decidió rechazar el proyecto. ¡Chao! Y ahí salió un marcha, directo ahí, y dice, ¡Ese, ese, ese! 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 ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Ese, 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 ese, 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 ese! ¡Ese, ese, 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 ese! Un sentimiento de felicidad incomparable a lo que sentíamos nosotros igual en los 80 cuando ganamos por el no, para la recuperación de la democracia Yo creo que esto es el triunfo de la comunidad toda comunidad organizada, más allá de nombres que conocemos que respetamos, queremos mucho aquí en nuestra querida Patagonia yo quiero también agradecer la fuerza de la energía juvenil, tanta juventud que está presente y tenemos de ahí yo creo buenos dirigentes para un futuro también ambiental nuestro así que feliz aquí en nuestra querida Patagonia y que Ibraicen vaya a dejar su escoba a otra parte, ojalá que tampoco nunca lo acepten feliz, feliz, feliz me parece excelente porque no tienen por qué venir gente de afuera a decidir lo que va a pasar con esta tierra en buena hora esto está cambiando y eso es lo que más nos hace feliz ahora es una tremenda responsabilidad también porque significa que ahora nos tenemos que preocupar por recuperar los recursos para la región de avanzar en nuestra propuesta ciudadana por Aysén Reserva de Vía en que sea más sustentable en nuestra región hay un montón de otros problemas lograr que nuestra región tenga un estatuto especial para la Patagonia y que nos respeten nuestra forma diferente de ser que nos sufra sobre la región Gracias por ver el video